Lucas Suárez, Carlitos Benavides, Comisión de Club Social y Deportivo Sarmiento. Bueno, se activó, gracias a Dios, después de... se hizo un poco larga la espera, tema vacacional. Los chicos están felices hoy recibiendo Colón de Altagracia en todas las categorías. Sí, así es. Te dieron ahí un descanso, pero bueno, los chicos nunca descanse. Ellos siempre están esperando el partido, el día, el momento, el sábado para jugar. Así que sí, volvieron y volvieron con todo. Somos muchos por suerte, así que acá están disfrutando de vuelta hoy Colón de Altagracia de Nuevo Cali. Impresionante, Carlitos, la cantidad de gente que se ha sumado, ¿no? De temporada 2021 a 2022 se han sumado gran cantidad de jóvenes en todas las categorías. En todas las categorías, se han sumado un montón de chicos, desde el mini básquet, primera división, formativas. Muchísimos chicos, gracias a Dios, se está trabajando muy bien. La gente se está acercando al club, todos los días hay gente nueva. Así que para nosotros es un orgullo, es una satisfacción enorme que la gente esté acercándose al cruz de Alviento a practicar este deporte que es del básquet, ¿no? Lucas, hablando de básquet, duelo en la naranja, se ha sumado la categoría Maxi Básquet, más 35. Está bueno para darle la chance a muchos, como por ejemplo lo tiene Pesky Bolívar, ya hace un tiempo a nivel asociativo. Sí, está igual, fue un proyecto ahí que hacía rato estaba dando vuelta y por suerte lo pudimos concretar. Un Maxi Básquet también, digamos, recreativo. La idea de esto más que nada es darle un lugar al socio del club y hacer alguna actividad física, por lo menos, a cargo del profe Luca. Y la idea más que nada, por ahora, es venir, pasar bien el rato, hacer algo de actividad. Y un buen grupo se ha armado con la mayoría conocido y gente que queda en el club. Y bueno, están llegando algunos exjugadores o exjugadoras que todavía le queda eso del básquet adentro, que no se lo pueden sacar y vienen acá a hacer algo de deporte y la verdad que es muy bueno. Carlitos, proyectos grandes se vienen a nivel comisión directiva, me imagino que tienen muchas ideas a futuro en general, ¿no? No solamente con el básquet, sino también con todo el club. Sí, lógicamente. Nosotros ya, como miembros ya de una comisión directiva, orgullosos de decirlo, de formar parte de esta comisión, de esta institución tan linda. Sí, muchísimos, muchísimos proyectos a nivel club ahora, ¿no es cierto? Después del trabajo que se hizo con básquet, continuar con esas ideas, pero a nivel ya abarcando todas las disciplinas del club, tratando de aportar un granito más de arena a la gente que ya está trabajando y de a poco, y haciendo bien grande incluso en el ambiente, como se lo está llevando, de a poquito se va llevando. Gracias a los dos, como siempre, por el apoyo incondicional. Muchísimas gracias a vos, Manu, por estar siempre y bueno, muchas gracias. Gracias.